Era un día precioso en el estanque arcoiris, la clase de día que hace que una rana joven, si se decide, puede hacer lo que sea. ¿Qué logré? Jonathan había construido una balsa solo. ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Ayúdenme, auxilio! ¿Pero qué les pasa? ¡Tontos! ¡Ya los tengo acorralados! ¡Hazte a un lado, rana! ¡O te hago yo! ¡Tonto! ¿Te crees valiente? ¡Muy bien! ¡Te venceré a ti y a esos cangrejos! ¡No se preocupen! ¡Me las pagará, reina cuajo! ¡Ya te haremos a salvo! ¡No vas a lamentar! ¡Te haré girar la cabeza! oye Ted Jumper hay problemas de nuevo tu hijo Johnatan le está dando una golpiza a una tortuga por los juncos y estas seguro el siempre es víctima de los demás es nuestro hijo me temo que sí y el otro chico le está pidiendo clemencia a tu hijo o no yo no quiero levantarme jonathan me avergüenza tu comportamiento porque estás molestando a esta tortuga pacífica yo no molesto a nadie estaba defendiendo a tres cangrejitos porque este bribón los estaba persiguiendo los detuve para protegerlos no vaya a creer esa historia yo estaba atendiendo mis asuntos cuando esta rana saltó sobre mí yo no he visto ningún cangrejo por aquí pero que empezó a pelear y ahora está mintiendo dice que protegía unos cangrejos o no orco no has visto algún cangrejo por aquí yo no estuve al principio de la pelea lo admito pero no he visto ningún cangrejo papá los cangrejos están en la balsa la hice sin decirle a nadie te juro que no estoy mintiendo tal vez deberías disculparte con este muchacho jonathan pero por el gesto de su padre jonathan empezó a llorar sus ojos se llenaron de lágrimas su papá no le creía y era algo que no se podía soportar tú no me crees nunca volveré a la casa de pronto se le ocurrió a ted que tal vez había juzgado mal a su hija y con demasiada prisa jonathan se recostó sobre una roca y se sentía tan confundido que no sabía que estaba cometiendo un error no es justo él debió haberme creído pero le creyó a esta tortuga bueno al fin que yo no necesito a mi familia oye amigo qué bueno que te encontramos te agradecemos mucho tu ayuda eres una rana muy valiente es nuestro héroe me alegro que estén bien pelear con ese cobarde fue un placer mi hermano y mi hermana querían venir a darte las gracias en persona ¿podrías ir a verlos amigo? sí jajaja parecía que el nuevo amigo de jonathan le había ayudado a olvidar sus problemas por un tiempo jajaja ellos son scamper y carmen hola hola apuerto que eres la rana más fuerte de todo el mundo ¿verdad carmen? claro que sí también es la más valiente me están apenando no fue nada pero ustedes deberían tener más cuidado cuando andan paseando lejos de su casa y solos no es que estamos solos ¿por qué? nuestros padres desaparecieron hace unos días y nosotros hemos estado solos desde entonces ¿qué? hemos estado obligados a buscar comida y andar por el mundo nosotros solos pero eso es horrible no ha sido fácil al principio estábamos asustados y hemos sido atacados por toda clase de criaturas no sabíamos que había tantos animales tan feroces y peligrosos en el mundo todo lo que queríamos hacer era encontrar comida pero parecía que todos nos perseguían tortugas, serpientes, aves, salamandras, llegaban por todos lados más rápido, más rápido, más rápido, más rápido oh pobrecitos los dejaron solos oigan ya que sus padres no están les gustaría que yo los cuidara ¿cuidarnos tú? ¿eh? yo me cagaría de que comieran y de que nadie los moleste serían su hermano mayor o tal vez como su padre ¡ah! 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 Jonathan estaba feliz otra vez tenía una nueva familia que confiaba y creía en él estaba decidido a no decepcionarlos los cangrejitos se sentían muy seguros y se estaban invirtiendo mucho juntos ¡ah! 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 las cosas iban tan bien que Jonathan había olvidado el desacuerdo con su padre ¡ah! 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 Es la balsa de Jonathan nos olvidemos por completo de ella mira ¡ah! 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 Es una balsa Sí, Hillary y temo que tal vez es la de Jonathan ¿Y por qué teme que sea de él? Porque no creí el motivo por el que peleó mi hijo Pero si dijo la verdad acerca de que estaba construyendo una balsa, también estaba diciendo la verdad acerca de que protegía a unos cangrejos. Tengo que encontrarlo y disculparme. Si Jonathan se va a su casa, nos quedaremos solos. ¡Mire! ¡Es un cangrejo! Disculpa, ¿conoces a mi hijo? Es una rana con gorra. ¿Con gorra? ¡Sí! Sí, conoce a una rana con gorra, pero se fue a su casa y se fue caminando por ese camino de allá. ¡Gracias! ¡Jonathan! Mientras tanto, Jonathan tomaba muy en serio su papel de jefe y protector de la familia. ¡Qué rápido! ¡Tarán! ¡Qué sorpresa! ¡Qué rico! ¡Oigan, espérenme! ¿Qué pasa? ¡Es comida! ¡Qué bien! ¡Ya tenía hambre! ¡Espera! ¡Ah! ¡Primero traeré más! ¡Debe haber suficiente comida para todos ustedes! ¡Pero yo tengo hambre! ¡Para qué esperar! ¡Porque tenemos que estar seguros de que todos coman lo mismo, Clipper! ¡Finalmente los encontré! ¡Fantástico! Era un nuevo día y al despertar, Jonathan se dio cuenta de que estaba lejos de su casa. ¡Ay, oye mamá, ya tengo hambre! ¡Tuve un sueño muy... oh! Y de pronto, pudo recordar todo lo que había pasado. La pelea con la tortuga, el desacuerdo con su papá y su nueva familia. ¡Dormilones! ¡Ya es hora de despertar, hijitos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Todavía tengo sueño! ¿Dónde está mi desayuno? ¡Ajá! ¡Haz algo! ¡No hay comida! Si vas a actuar como nuestro padre, entonces debes salir todas las mañanas antes de que despertemos y traernos el desayuno. ¡Oh sí, no! ¡Mejor olvídate de todo! ¡Vamos a darle otra oportunidad! Sí, voy a conseguir algo para el desayuno. ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Ay! ¡Espero que esa rena trabaje bien! ¡Ah! ¡Ah! Jonathan estaba aprendiendo que alimentar a tres cangrejos hambrientos era un trabajo duro. Me sorprende que no hayan venido aún. ¿Ah? Bueno, no importa. ¿Qué? Continuó juntando comida y después se dirigió a la cueva sin saber la sorpresa que le esperaba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Jonathan, estoy tan decepcionada de ti. ¡Ahora sí has fallado! ¡Hippity Hopity Hillary y yo! Me han sido muy preocupada por ti. Y estos cangrejos me han estado diciendo que no conocen a Jonathan Jumper y que no han oído de ti. ¿Ustedes le mintieron? ¡Nunca veríamos una mentira! ¿Nadie nos preguntó? ¡Ah! ¡Pues me sorprende su comportamiento! ¡Ah! Ella mintió a tu padre ayer cuando te estábamos buscando. ¡Esa es una horrible mentira! ¡No miento! ¡Ah! Debo creer que los niños dicen la verdad. Mi padre no me creyó cuando le conté lo de la pelea que tuve con la tortuga. Desconfió de mí. ¡Pues yo no te mentiría! ¡Soy tu mejor amiga! ¡Ellos son mi familia! ¡Ah! 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 La pobre Hillary estaba descorazonada con el comportamiento de Jonathan. Y Jonathan estaba avergonzado. Pero creyó que era su deber creer en la palabra de sus hijos. Pero también se dio cuenta de que tal vez había perdido a su mejor amiga. Ya que no creyó cuando ella le dijo que su familia de cangrejos adoptivos le habían mentido. Le dolía estar en desacuerdo, pero sabía que estaba equivocada. ¡Vuelve aquí, ladrón! ¡Ah! Te digo que vengas acá, ¿no me oyes? Este ladrón suelo no se va a burlar de mí. Acaba de robarme mi melón. Lamentarán el haberse metido conmigo. Ese viejo está inventando todo, Jonathan. Yo no sé nada de ese melón. ¡Ay! ¡Un momento, señor cangrejo! ¡No se atreva a volver a mis hijos! ¡Pelea conmigo! ¡Rana tonta! ¡Qué hambre tengo! ¡Es el melón más rico que he comido! ¡No! ¡Es para alejar al ancestro de nosotros! ¡No! ¡Es muy rápido para ser tan viejo! ¡No eres un gran padre! ¡Eres como un hermano mayor y un padre combinado! ¡Sí! Jonathan estaba en un dilema. Era obvio que Clipper, Carmen y Scamper habían mentido. Y aún peor, también robaban. Pero mientras trabajaba arreglando una gotera en el techo de la cueva, se preguntaba si su deber sería perdonarlos y tratar de enseñarles a ser honestos. Mientras tanto, parecía que Jonathan estaba haciendo todo el trabajo y los niños todos los juegos. ¡No es justo! Mientras tú te sales a jugar, nosotros tres nos estamos muriendo de hambre. ¡Sí! ¿Qué te parece si consigues una buena cena y rápido? No sabríamos qué hacer sin ti, mi querido Jonathan. El pobre Jonathan salió bajo la lluvia a buscar comida para su familia. No era fácil y los niños no ayudaban. Todo el trabajo que había estado haciendo empezaba a agotarlo. ¿Estás bien, Jonathan? Sí, Larry, has vuelto. Traje comida para ustedes. ¡Sí, piti-hopiti, qué bien! ¡Tel! ¡Para tu familia! ¡Gracias por tu comprensión! No es bueno para arreglar goteras. Al menos nos trae comida. ¡Niños, ya llegué! ¿Están sorprendidos? Mi amiga Hillary volvió y ella me ayudará a cuidarlos desde ahora. ¡Hola! No, no estoy seguro si la aceptamos. Le daremos algún tiempo a ver si nos gusta. Es que no todos pueden ser padres. A la mañana siguiente, la lluvia dejó de caer y un hermoso arco iris empezó a formarse. El cambio de clima había alegrado un poco a todos y la familia de Jonathan salió a jugar y a comer. Voy a buscar un buen desayuno para todos. Tengan cuidado y no se alejen de aquí. Hay muchas criaturas peligrosas afuera ahora que dejó de llover. Quédense con Hillary. ¡Síganme, chicos! ¡Mario! ¡No deben alejarse de aquí! Yo seré el líder porque soy el mayor. ¡Hoyan, puede ser peligroso! Quédense aquí, niños. Él me dejó encargada. ¿Oyeron? ¡Oigan, niños! ¡Espérenme, por favor! Pero los tres pequeños cangrejos no estaban poniendo atención a Hillary. Se estaban divirtiendo en la balsa y haciendo lo que querían. ¡Niños! ¡Cuidado! ¡Puede ser peligroso! ¡Creyeron que no los encontraría! ¡Alejense rápido! ¡Alejense rápido! ¡Vaya! Estuvo cerca. ¿Qué está pasando aquí? Se supone que debían esperarme con Hillary. Estaba preocupado. ¡Hablen! No te enojes, no pudimos evitarlo. ¿Qué le pasó a tu pierna? ¿Cómo te lastimaste? Peleando con una tortuga. ¡Rápido, traigan hierbas! ¿Cómo fue que te metiste con esa tortuga? ¡Te pudo haber lastimado! Es que le atacó a los niños cuando estaban jugando en la balsa. Les dije que era peligroso que se alejaran. Oye, no me culpes a mí. Yo estaba exactamente donde nos dijiste. Y tu amiga nos dijo que la acompañáramos. Ella nos puso en la balsa y nos empujó al agua. ¡Habes silbados! ¿Es que no me crees? ¡No! Solo sabes inventar mentiras. Yo he tratado de ser como un padre. ¡Oh! Y ahora inventas historias horribles de Hillary. ¡Váiganse! ¡No nos quiero volver a ver! Jonathan sentía que había fallado. Hizo su mejor esfuerzo para ser un buen padre. Pero nada sirvió para que Klipper y los otros dejaran de portarse mal y de decir mentiras. Ser padre es más difícil de lo que pensé. Me estaba engañando a mí mismo. Nunca me obedecieron. Sí, pitijopiti. ¿Por qué nunca me salen bien las cosas? Siguieron caminando cuando de pronto... ¡Hola, amigo! ¡Déjenos en paz! ¡Hicimos una camilla! ¡Oigan, espérenos! ¡Por favor, no nos dejen solos! Tú tenías razón. Yo mentí sobre Hillary. Casi siempre miento, como ella dijo. Nadie me enseñó que mentir era malo. Pero tú has sido muy honesto con nosotros. No sé si podrás olvidar todo lo malo que hemos sido contigo. Sabemos que estás enojado. ¿Qué dices? ¿Nos perdonas? Esa tortuga podría encontrarnos. Estoy muy asustada. Debes protegernos. Eres el único que puede. Ellos son muy pequeños. Yo debería cuidarlos. Todo es por mi culpa. Está bien, Klipper. Los perdono. ¿No crees que soy malo porque mentí? ¿De veras nos perdonas, Jonathan? ¡Claro! Confesar que se cometió un error es muy difícil. Y estoy impresionado porque ustedes pudieron admitirlo. Jonathan y sus amigos volvieron a ser una familia. Y para celebrarlo, tocó una melodía con su flauta de caña. Todos volvieron a divertirse. Se estaba convirtiendo en un guía maravilloso. Había risas y había juegos. Había risas y había juegos. Jonathan pensaba que este era el día más feliz de su vida. De hecho, ellos estaban divirtiendo tanto que pensaron que nunca terminarían. Pero claro, todas las cosas terminan siempre. ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Ya estamos en casa! ¡Dios, niños! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¡Son nuestros padres! ¡Ya regresaron! ¡Mi papá y mi mamá regresaron! ¡Son ellos! ¡Los regresaron! Nos extrañaron. ¿Cómo están? ¿Qué? Jonathan no lo podía creer. De todas las cosas posibles, esto era lo último que podía esperar. ¿Aún que extrañaron a papá y a mamá, hijos? ¡Claro que sí! ¡Los esperamos mucho! ¡Oigan! ¡Ustedes no son sus padres! ¡Los padres no dejan solos a sus hijos! ¡Yo los he estado cuidando, alimentando y protegiendo mientras ustedes estuvieron de vacaciones! ¡No los queremos aquí! ¡Se van de vacaciones mientras sus pobres hijos no tienen ni qué comer! ¡Qué vergüenza! ¡No te permito que le hables a mis padres con ese tono de voz! ¡Ten cuidado de cómo les hablas o me las pagarás! Jonathan no podía creerlo. Si había trabajado tan duro para ser como un padre para los niños, ¿cómo podían verlo ahora con tanto odio? ¡Oh, Jonathan! ¡Ya es hora de cenar, niños! ¡No dejen que esa rana tonta los moleste! ¡Mamá tiene razón! ¡A comer! ¡A comer! ¡Crangrijitos del cuartel! ¡Oh, amigo! ¡Siento mucho que estés triste! ¡Tú sabes que Scamper es solo un niño! ¡Y también Carmen! ¡Ellos no aprecian lo que tú hiciste, pero yo sí! ¡Tú me enseñaste muchas cosas, como no robar! Gracias por tratar de alegrarme, Clipper. ¡Eres un buen chico! ¡Sí! ¡No sigas enojado con nosotros! ¡Tú eres el mejor padre del mundo! No sé si esto es importante para ti, pero tu padre te anduvo buscando porque él sabía que se había equivocado y lamentaba haber dudado de ti. ¡Te extrañaré, amigo! ¡Hasta luego! ¡A comer! ¡A comer! ¡Crangrijitos del cuartel! ¿No te sientes mejor? ¿Tu padre te creyó? Creo que sí, pero yo debí confiar en él un poco más. Lo importante es que ambos aprendieron algo. Sí, tienes razón. ¿Me llevas a casa? ¡Ah, hippity-hopity! ¡Claro que sí, Hillary! ¡Oh, qué lindo! Jonathan había perdido a su nueva familia, pero tenía a sus padres y la amistad de Hillary aquí, en el estanque arcoíris.